Senador, ¿qué va a hacer el gobierno con el reclamo de las provincias que amenazan con ir directamente a la Corte Suprema por los fondos? En primer lugar, las medidas han sido dirigidas a los sectores populares más carenciados y son muy buenas medidas porque alivian la situación también que ha tenido el impacto del dólar en los últimos tiempos. Por lo tanto, me parece que las medidas tienen total razonabilidad y no afectan el funcionamiento fiscal de las provincias. Las provincias recibieron a lo largo de estos 3 años recursos muy importantes del gobierno nacional, la devolución del 15%, del 1,9%. Las provincias están sólidas y estas medidas van dirigidas a los sectores populares, a los trabajadores. Se levanta el piso de ganancias hasta 70 mil pesos para una persona casada, 52,5 para un soltero. Creo que son medidas que van a permitir mayor poder adquisitivo en los trabajadores. Pero no están consternando eso. Los gobernadores, en un caso, consultan las medidas. Que no se las haya consultado. ¿Cómo responde a eso? Son facultades del Poder Ejecutivo Nacional. Las decisiones que se han tomado en la decisión. Son propias del gobierno. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.